El siguiente programa es apto para todos, no contiene decenas de sexo ni de violencia, los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión del informativo Semana a Semana. Por primera vez se realizará en Colombia el Censo Poblacional y Vivienda con formato electrónico, este estará disponible hasta el 8 de marzo. Inicio del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, conocido como DANE, este se podrá realizar de manera virtual. Para esto nos acompañan las representantes del DANE en el municipio de Jardín. Háblenos de la importancia de que esta caracterización, por decirlo de esta manera, se pueda realizar de manera virtual en nuestras casas. Buenos días Cristina, buenos días a todos los televidentes. Cristina, la ventaja, bueno hay varias ventajas. Uno es totalmente ecológico al ser virtual, es ágil, pues de acuerdo con el director, dice que un hogar promedio entre 4 personas dura 30 minutos en realizarlo. Además, las personas podrán realizarlo de manera autónoma, podrán responder tranquilamente desde su hogar y también incluye a las personas con distintas capacidades. Bueno, es importante saber también que no todas las personas tienen la posibilidad en su casa de tener internet o tener un computador. ¿Qué sucede entonces con ellos? Cristina, este censo consta de tres fases. La primera fase inició el 9 de enero y va hasta el 8 de marzo, que es el censo virtual. Entonces, las personas que puedan tener acceso a internet lo pueden realizar tranquilamente. El objetivo del gobierno es tener dos millones de encuestas. Pero hay otras dos fases, que es la segunda y la tercera, y empiezan a partir del mes de abril. Que es el censo tradicional que conocemos, puerta a puerta, donde va a tener un funcionario en su casa. La segunda fase empieza con los departamentos con mayor población del país. Y la tercera fase es a los departamentos con población menor y las enunidas. Bueno, esta actualización que realizará el DANE, puerta a puerta, es también importante que las personas tengan en cuenta que no deben brindar información a cualquier persona. ¿Estos funcionarios tendrán entonces su identificación? Claro que sí, Cristina. Estas personas llegarán a la casa con el cuestionario, con un carné, identificados que son del DANE, y con una gorra y un chaleco. ¿A qué página debemos ingresar para poder realizar el censo? Cristina, la página es escenso.dane.gov.co. Hay que tener en cuenta que los horarios son muy flexibles, pues estará 24.7 y con asesores de 6 a 10 de la mañana. Entonces ingresamos a la página y la página nos redirecciona a esta. Si ya las personas crearon su cuenta, pueden poner su correo electrónico y la contraseña que les arrojó la página. Si no, le damos entonces en crear su cuenta. Es importante tener la cédula a la mano porque nos piden desde cuándo sacamos el documento de identidad y para guardar esta información. Entonces le damos cédula de ciudadanía, escribimos el número. Y mire que acá nos piden el año y fecha de expedición. Entonces el mes y el día en que expedimos nuestra cédula. Le damos guardar y continuar. Y ella nos redireccionará y pasamos a esta segunda fase. Entonces nos pide el primer nombre, segundo, los apellidos primero y segundo. Y le damos guardar y continuar. Nos pide otros datos personales. Ya va un 30% completado. Año de nacimiento. Mes. Guardar y continuar. 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 Recordemos entonces hasta cuándo estará habilitada esta página. Cristina, la página está habilitada hasta el 8 de marzo. Pues lo que es virtual, por eso se llama e-Censo. Y ya a partir de abril va a ser personal, puerta a puerta. Recordemos entonces que los servidores públicos están obligados a realizar el censo. La población en general puede realizarlo, claro, si ella persona quiere o si no, espera el puerta a puerta. Entonces, si es servidor público, ya saben que lo tienen que realizar. Bueno, entonces ponemos Alcaldía Municipal Jardín de Antioquia. Igual ahí salen varias opciones de la entidad a la que las personas pertenezcan. Nos piden un teléfono fijo. En este caso yo no cuento con uno, entonces ponemos el número de celular. Y registramos nuestro correo electrónico porque allí va a ser donde nos dan el usuario y la contraseña para entrar a la plataforma del DANE. Guardar y continuar. Y si para la creación de su cuenta utilice una contraseña única y segura. Su contraseña debe tener como mínimo ocho caracteres y entre ellos debe tener al menos una mayúscula, una minúscula y un número o un carácter especial. Luego de ingresar la contraseña nos va a salir términos y condiciones a los cuales debemos dar acepto y se termina de completar. Luego de eso al correo que ingresamos antes nos va a llegar el usuario y la contraseña y nos vamos a venir entonces nuevamente a la página principal. Y acá vamos a poner el correo electrónico y la contraseña que realizamos para esta plataforma. Ingresamos y ya lo que sigue son preguntas personales, con cuántas personas vive, qué tiene en su casa, qué nivel educativo tiene usted y su familia y entre otras preguntas. La invitación luego de que hagan todo este proceso es para que realicen el censo, para que le ayuden a otras personas a realizarlo y si no tienen la oportunidad a partir del mes de abril recordemos que se va a estar realizando puerta a puerta para que todos hagamos parte de esta nueva estrategia virtual que aparte es la primera vez que se hace en Latinoamérica y en nuestro país. Bueno Cristina y a todos los televidentes, yo los invito a que hagamos parte de esta estrategia del censo, a que las personas que puedan ingresar con sus correos y contraseñas pues lo hagan y ayuden a otras personas también a realizarlo. Y en caso de que no lo puedan hacer, pues recordemos que a partir del mes de abril se estará realizando el censo tradicional y estará pues en cada una de nuestras casas. Igual los que puedan, nuevamente la invitación ya que esta estrategia es la primera vez que se realiza en Latinoamérica y en Colombia. Bueno, aparte de que es la primera estrategia que se realiza virtual, es también importante tener en cuenta que estos datos, como mencionábamos ahora, son fundamentales para la creación de estrategias y proyectos en el bienestar de la comunidad. Informó para Semana a Semana María Cristina Flores. Con una inversión de más de 2.000 millones de pesos, Microempresas de Colombia entrega 22.100 kits y dotaciones escolares a 100 municipios. Microempresas de Colombia está entregando algunas dotaciones para el fortalecimiento de la educación. Me encuentro con Gustavo Mejía, que me contará más sobre eso. Buenas tardes, cuéntenos cuál fue la inversión que hizo Microempresas para esta dotación. Valentina, muy buenas tardes a todos, a la comunidad de Jardín, al Canal 4, agradecerle por darnos la oportunidad de mostrar en estos espacios la labor social que viene haciendo en mi compañía de Colombia a nivel del departamento de Antioquia y en otros departamentos como Chocó, Caldas, Córdoba y Santanderes. A nivel del departamento de Antioquia estamos entregando aproximadamente unos 25.000 kits escolares. Un kit escolar muy bien dotado, muy bonito, muy completo. Va a servir mucho para nuestros hijos, para nuestras familias. Es un kit que está conformado por un morral, cinco cuadernos cocidos, un blog, regla, colores, sacapunta, borrador, cartuchera, lapiceros, el morral. Ese es el kit escolar para primaria. Estamos entregando también unos kits escolares para secundarias, que está conformado igual del morral, las cartucheras, con lapiceros, borrador, lápices, sacapunta, los cinco cuadernos cocidos, el blog, la regla. Y adicional viene con calculadora científica y tabla periódica. También adicional a los kits escolares estamos entregando laboratorios de química, de física, laboratorios en otros municipios. Hicimos entrega de computadores, de dotaciones deportivas, sillas universitarias, mesas, juegos de mesas treposeides. Es una votación muy completa, es un aporte muy grande que hacen mis empresas de Colombia para toda la comunidad. La comunidad del departamento de Antioca, como les dije inicialmente, Caldas, Chocó, Córdoba. Estamos haciendo más o menos suma de esos más de dos mil millones de pesos. En el municipio de Jardín estamos haciendo una entrega significativa, muy importante. De aproximadamente unos 100 millones de pesos, representadas en unos 500 kits escolares, 35 computadores. Estamos haciendo entrega de seis juegos de mesas treposeides y de 124 sillas universitarias. Eso es gracias a la aceptación que ha tenido Miltempresas de Colombia en el municipio de Jardín. Eso es gracias a la vinculación que ha tenido la comunidad con Miltempresas de Colombia. Entre más días, cada año venimos haciendo entrega de dotaciones, pero este año dimos más, porque la gente nos ha aceptado, se ha vinculado, nos ha fortalecido. Y ese es el compromiso que tiene Miltempresas. A medida que la comunidad fortalece Miltempresas de Colombia, Miltempresas de Colombia fortalece la comunidad. Eso es un trabajo en equipo. También nos ha fortalecido mucho la administración municipal, en cabeza del alcalde William Rendón, quien ha sido un gran y una persona muy dinámica con Miltempresas de Colombia. Y la comunidad. La comunidad es fundamental. Nuestros asociados. Quiero aplaudir a los asociados de Jardín. Por ellos estamos haciendo esta entrega de casi 100 millones de pesos en donaciones a toda la comunidad urbana y rural de Jardín, a las instituciones educativas. Es un aporte muy grande para nuestros niños, para nuestros jóvenes, que estén buscando espacios que mejoren su educación, que tengan en qué distraerse, que sacarlos de esos malos pasos y de esos otros tiempos que no favorecen mucho. Es vincularnos con ellos y saber que ellos son el futuro de nosotros. Y Miltempresas de Colombia tiene esa labor y está comprometido con ellos. Me encuentro con Sandra Valderrama, líder de ahorro, que nos va a contar más sobre la cooperativa. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por darnos este espacio. Para nosotros es muy importante estar en este municipio tan hermoso. Estamos muy contentos con la labor que estamos haciendo el día de hoy. Para los que no saben, de Microempresas de Colombia, que creo que son muy poquitos, porque somos muy reconocidos en la zona, Microempresas de Colombia es una cooperativa de ahorro y crédito. Trabajamos no solamente la parte financiera, sino también toda la parte social. En el tema financiero manejamos todo el tema de ahorro y crédito. Y en la parte social tenemos todos los programas de acompañamiento a la comunidad y a nuestros asociados, en formación, capacitación, asesorías, tenemos el plan padrino, que es todo el acompañamiento que hacemos a nuestros microempresarios aquí en la zona también. Y en el tema de ahorro y crédito, hoy nos estamos enfocando mucho en el tema de ahorro, especialmente en el tema de los niños, que por eso veníamos hoy haciendo toda la entrega de la dotación y los kits escolares. Para nosotros los niños son el futuro, ¿cierto? Digamos que nosotros venimos de la parte en que a nosotros no nos enseñaron que era ahorrar, o sea, a nosotros no nos dijeron que era importante ahorrar y para qué. Ahora vemos la importancia de que los niños sean partícipes del tema del ahorro, para los padres de familia involucrarlos también en toda la economía del hogar, enseñarle al niño que si tenés una monedita, la cheza en la alcancía. La importancia de que el niño no tenga todo lo que quiere, ¿cierto? Que yo quiero una bicicleta y sí, la tengo ya como por arte de magia, no. Es importante inculcarle a él que muchos de los sueños que nosotros tenemos también implican un esfuerzo y ese esfuerzo es a partir del ahorro. Basados pues en eso, la cooperativa ya ahorita tiene alrededor de 2.800 niños ahorrando, gran parte de estos niños hacen parte del suroeste antioqueño, para nosotros es muy importante esta zona en el tema de ahorro, somos líderes en el suroeste en Jardín, en Andes, Betulia, y de hecho pues tenemos oficinas ya que, pues porque vemos que vale la pena pues trabajar en la zona, nos han apoyado muchísimo, tenemos todo el ahorro infantil entonces para los niños, tenemos un producto muy bueno con el que llegamos a los niños, que estos niños pueden abrir su cuentecita a partir de 2.000 pesos, que yo pienso que es un esfuerzo muy pequeño el que tienen que hacer los niños, lo importante es la cultura, ir motivándolos a ellos y metiendo a los niños en la cultura y en todo el tema de ahorro. Paula Ríos nos contará cuántos kits escolares se entregaban en nuestro municipio y a qué instituciones. Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los televidentes de Antena 4, bueno, las instituciones a las cuales vamos a hacer entrega de kits escolares y dotaciones van a ser Indalesio Peláez, Juan N. Barrera, Diego Orozco, José María Gómez, Ramón Agudelo, David Crocière, Fabricio Escobar, Salvador Muñoz, Ramón Ochoa, Jael Peláez, Dolores Zapata y Presbítero. Vamos a entregar kits escolares, también vamos a entregar sillas universitarias, alrededor de 120, 130 sillas universitarias, vamos a entregar también mesas trapezoides y 35 computadores. ¿Y qué se tiene en cuenta para seleccionar esas instituciones? Bueno, año tras año Microempresas de Colombia ha venido entregando kits escolares a las instituciones educativas del municipio, tanto en Jardín como en otros municipios de Antioquia. ¿Qué se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta a todas las instituciones, pero para cubrirlas a todas, un año se les entrega a una y otro año a otra para poder que todas tengan, reciban esa donación. ¿Se le entregan a todos los niños de la institución o seleccionan también algunos niños? Según sea el reporte que nos envíe la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación siempre nos envía un reporte y debido a ese reporte se hace la entrega de kits escolares. Bueno, muchas gracias por su información. Gracias a ustedes por permitirnos este espacio. Informo para Semana a Semana, Valentina Osa. Deportistas de patinaje en el municipio soñan con tener un espacio acorde para prepararse y obtener resultados profesionales. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Juan Camilo Ruiz, soy actualmente el entrenador de patinaje del municipio de Jardín. Llevamos un año y medio en esta labor, en construir y expandir el patinaje en esta zona. Hemos impactado mucho esta zona, ya que es una de las zonas más conflictivas que ha tenido el municipio en cuanto a problemas de sustancias psicoactivas, de pelados que no tienen como actividades para realizar. Entonces quisimos desarrollar este proyecto del patinaje para impactar primero esta zona de manera positiva por medio del deporte y generar diferentes espacios para que los niños y personas jóvenes o adultos se puedan divertir de maneras diferentes. Actualmente contamos con 80 patinadores entre diferentes edades, desde los 3 años hasta los 13 o 14 años y hemos asistido a diferentes competencias, entre ellas Copas de Antioquia, festivales como MediCancer, festivales de la Liga de Patinaje de Antioquia y a eventos escolares, intercolegiados y departamentales que los hace el ente rector que es Indeportes obteniendo muy buenos resultados y siempre estando entre los 10 primeros. Pues nos va muy bien en los deportes de ciclismo, de atletismo, también en el patinaje que es un deporte que se está descentralizando pero actualmente tenemos una gran problemática y es que en el municipio no contamos con una pista donde desarrollar nuestros deportes. Habitualmente nos toca patinar en esta cancha o nos toca patinar en la calle donde primero la cancha no es un espacio adecuado puesto que es cerrada, hay arcos y puede ser muy peligrosa y segundo la calle no es el espacio indicado porque además de que muchas veces podemos molestar a los vecinos no sabemos que hueco vaya a haber, no sabemos con que carros van a estar ese día parqueados sabemos que hay ciclismo de ruta y ciclismo de pista pero fuera mejor si hubiera una pista pues van a estar más seguros Igual para la gente de atletismo, tienen que hacer sus preparaciones en la calle donde realmente no es como lo habitual Dentro de los espacios deportivos construimos nuestro futuro ¡Por eso queremos una pista! Con diferentes actividades los jardineños celebraron el centenario de la Basílica Menor, la Inmaculada Concepción Dentro de ellas se encontraba el homenaje realizado para Juan Eponuceno Barrera y Ezequiel de Jesús Férez quienes pensaron en esta obra patrimonial El 20 de marzo de 1918 fue construido el Templo de Jardín con piedra labrada traída de la cantera de la vereda Serranías Solo hasta el 2003 obtuvo el título de Basílica Menor, la Inmaculada Concepción La fiesta de estos 100 años de la obra considerada patrimonio nacional se vivió con diferentes actividades El momento central fue el homenaje realizado a los despojos mortales de los propulsores de la obra como lo son los sacerdotes Juan Eponuceno Barrera y Ezequiel de Jesús Férez Conmoviendo a todos los jardineños a izar bandera y salir a las calles a demostrar su devoción y el significado especial Significa celebrar y hacer reconocimiento a la fe de un pueblo, el pueblo jardineño que con ese sentido grande, cristiano, de fe en el Señor e iniciaron el proceso de construcción del Templo donde dan gloria y alabanza a nuestro Dios Además se realizó una exposición fotográfica de los párrocos y del proceso de construcción Este momento histórico para Jardín permitió además reconocer los esfuerzos por lograr esta obra y el reconocimiento de la labor de quienes entregaron parte de su vida al servicio del Templo como lo fue Mario Jaramillo quien por más de 20 años tocó las campanas El nombre de las campanas es Teresita y Francisco Francisco es el que da las obras cuando hay un difunto con ella se empieza a tocar para una persona hombre y con Teresita empieza cuando es una mujer Si me tocó, estaba trabajando en la parroquia cuando abrieron las brechas al lado y al lado del Templo para ver la profundidad y cómo se encontraban las bases Es una cosa hermosa A base de maderas hicieron los túneles, los huecos para revisar los muros Se encontraban hermosos Tuvieron que utilizar una motobomba para sacar las aguas de allá para poder los ingenieros trabajar Jardineños consideran que no solo la alegría de poseer la basílica es lo que importa sino también la necesidad de conservar la fe Sentimos ese gran honor al tener la basílica menor Pero la comunidad también adquiere unos compromisos para seguir asegurando pues o como teniendo en alto ese nombre de basílica que son uno de los compromisos es prepararse en todos los temas litúrgicos El centenario de la basílica menor la Inmaculada Concepción finalizó con una eucaristía y un mérito grado oro Llegamos al final del informativo No se pierdan la próxima emisión aquí por su canal comunitario Antena 4 No se pierdan la próxima emisión aquí por su canal No se pierdan la próxima emisión aquí por su canal